Empezamos con los mejores 10 tries de la historia de los Pumas yendo a este, el de Marcelo Pascual frente a Sudáfrica, el que le dio nombre a los Pumas. Travaglini frente a Escocia en el 73, linda jugada para terminar ahí, casi cayéndose, apoyando frente a Gales. Gauvelos es el que corre a pura velocidad, a puro slalom para llegar así a apoyar el número try en el puesto 8. En el puesto número 7, Campos frente a Inglaterra, apoyando de esta manera. Diego Cuesta Silva frente a Nueva Zelanda en el 85, linda jugada colectiva para terminar apoyando. Alba Nese frente a Irlanda en el 99, quien no recuerda este gran try de Diego para el puesto 5. En el puesto 4, Lani Corleto frente a Francia en el 2007, buen try. Puesto número 3, Lucas González Amorosino frente a Escocia, son 10 tries sin ningún ranking. Marcelo Bosch frente a Sudáfrica y el número 1, el que quedó, fue el de IMOF. La querencia.